Doctora, la mastectomía. Díganos primero, ¿qué cosa es una mastectomía? ¿Cuántos tipos de mastectomía existen y por qué se hacen las mastectomías? Bueno, en el cáncer de mama hay varios tipos de tratamiento. Un tipo de tratamiento es el cirúrgico, o sea, el tratamiento es multidisciplinario. El cirujano tiene y elige con la paciente el tipo de cirugía que la paciente tiene que recibir y podríamos distinguir dos grandes grupos. Un grupo de cirugía de conservación, donde uno retire el tumor, evalúa los ganglios o retira los ganglios. Esa es cirugía de conservación. Y otro tipo de cirugía es la cirugía radical. Dentro de ellos está la mastectomía. Cuando decimos mastectomía, referimos a retirar todo el tejido mamario, todo el tejido glandular de la mama. Y la mastectomía no se realiza en todas las pacientes, tiene indicaciones. Por ejemplo, cuando son tumores muy grandes y la relación mama-tumor no es adecuada, no produciría un adecuado efecto estético. Cuando el volumen tumoral, en este caso, por ejemplo, las microcalcificaciones, que son puntitos que aparecen en la mama, son muy extensas, mayores de 4 centímetros. Cuando esta paciente ha tenido un cáncer avanzado, localmente avanzado, que inicialmente comprometía la piel, ha recibido quimioterapia y por el gran volumen, tiene que ser sometida a este tipo de intervención y algunas veces también por el propio deseo de la paciente. Recordar siempre que cuando realizamos este tipo de tratamiento, no solo en cáncer de mama evaluamos o retiramos la mama, sino también, además de evaluar la mama y tratar la mama, también tenemos que evaluar y tratar los ganglios axilares. ¿Por qué? Porque el primer lugar a donde un tumor puede desprender células en el sistema linfático son los ganglios de la axila. Por eso es muy importante al inicio hacer un estadiaje con mamografía, ecografía y biografía. Muy bien, entonces la mastectomía es un tipo de tratamiento quirúrgico radical del cáncer de la mama, que se hace en ciertas condiciones que usted acaba de describir, básicamente cuando el tumor está grande. Ahora, para nuestros oyentes, la mama, el pecho de la mujer, el seno de la mujer, ¿verdad? Que lo que vemos por fuera es la piel y el pezón. Debajo de la piel está el tejido glandular, están las glándulas de leche, los tubitos. Y debajo de ese tejido glandular, debajo de esas glándulas, ya está el pecho mismo, como la caja donde está el músculo del pecho. Descríbanos, ¿cuántos tipos de mastectomías hay? Porque tengo entendido que incluso, no sé si hasta ahora, pero antes se hacían unas mastectomías tan radicales, tan terribles, que se sacaba no solamente el pecho, sino también los músculos que estaban debajo del pecho. Claro, usted está hablando de las mastectomías clásicas. En las mastectomías clásicas, se retiraba el músculo pectoral mayor, el pectoral menor, además del tejido glandular y los ganglios de la axila. ¿Se sigue haciendo eso o ya no? No, ya no utilizamos este tipo de procedimientos. Muy bien, eso es importante para nuestras oyentes, que eso ya no se hace. Se lo quiero recalcar, doctora, porque los oyentes, las oyentes, las personas, perdón, las mujeres, cuando les da cáncer de mama, se acuerdan a veces de la mamá, de la abuelita, y te van a sacar todo. Lo que usted nos está diciendo es muy importante. Ahora ya no se hacen esas mastectomías tan radicales de la antigüedad, en la que se sacaban hasta los músculos del pecho. Doctora, brevemente, ¿cuánto tiempo se queda hospitalizada una mujer después de una mastectomía? Por lo general. Por lo general, la tendencia del manejo quirúrgico es que la cirugía sea ambulatoria o con recuperación extendida. Eso significa que se queda 24 horas y si el tren es adecuado, no ha coleccionado, los flaps están adecuados, la paciente al día siguiente, después de la mastectomía, puede ir a su casa. Qué importante eso. Muy bien, al día siguiente, y ahora usted nos va a explicar, vamos a tomar una breve pausa, porque hay muchas mujeres que dicen, ay, pero me están botando del hospital, no me quieren tener. ¿Por qué motivo es que se tienen ahora, digamos, periodos tan cortos de hospitalización? Doctora, hacemos una pausa y regresamos. Sábado 2 de diciembre, primer sábado de este mes de diciembre. Si usted recién prende la radio o activa su audio player, usted dirá, ¿y de qué están hablando hoy día? Pues estamos hablando en este momento acerca de la recuperación que tiene una señora después de que se le opera de una mastectomía, cuando se le saca el seno, como se dice comúnmente. La doctora Gabriela Calderón, ella es cirujana oncóloga de mamas y nos está ayudando en este camino, ya nos dijo en el primer bloque que la mastectomía es un tratamiento radical del cáncer de la mama, tratamiento quirúrgico, la operación en la que se extrae todo el pecho, que consiste en la piel y consiste también en el tejido mamario que está debajo de la piel. En la antigüedad, señor, señora, se hacían unas operaciones tan grandes que incluso se sacaban los músculos que estaban debajo del pecho, los músculos pectorales. Nos ha dicho la doctora que eso ya es historia, eso no se hace. Y también nos ha dicho que la paciente permanece en el hospital el menor tiempo posible. Si es posible, el mismo día se va o pasa la noche en el hospital y al día siguiente ya está yendo a la casa. Doctora Calderón, ¿por qué motivo? Porque muchas mujeres nos han llamado aquí al programa y dicen, no me quieren tener en el hospital, me están botando rápido. ¿Por qué es que ahora se tiene en general en cirugía la tendencia a tener menos días a los pacientes en el hospital? Porque primero son cirugías limpias. El paciente no requiere estar en un ambiente que potencialmente podría conllevarle a contraer infecciones. Lo segundo, que son de fácil recuperación. Y lo tercero, porque la mama es un órgano de superficie. Entonces, al ser un órgano de superficie es considerado como una glándula, un tejido externo, no es una víscera y entonces la recuperación es mucho más fácil. Esto también influye en que dispongamos, por ejemplo, estas camas hospitalarias para pacientes con patología de real complejidad y mayor tiempo de estancia. Muy bien, perfecto. La infección es importante, evitar las infecciones intrahospitalarias y es una cirugía limpia, como nos ha dicho, que puede estar en su casa. Muy bien, pasemos entonces ahora sí al tema de la recuperación. ¿Cuáles son las indicaciones que lleva una mujer al salir de la casa? Señora, usted se va a su casa. Para empezar, doctora, ¿quién le da esas indicaciones y en qué vía? ¿Se la da por escrito? ¿Es solamente oral? ¿Cómo es? La paciente tiene que recibir una educación al ingreso de la hospitalización. Ella tiene que saber que luego de la mastectomía va a llevar un drenaje a casa. ¿Listo? ¿Y le da esa educación? Y la educación se la damos los médicos, pero también tenemos personal de enfermería a cargo en el piso. Muy bien. Que se encarga de enseñarle cómo va a manejar su dren, cada cuánto va a evacuar lo que tiene el dren, ¿no? Y le va a enseñar a reconocer algunos signos de alarma. Por ejemplo, si el dren no funciona o, por ejemplo, si el líquido, el fluido, en este caso la linfa que sale a través del drenaje, usualmente usamos un hemovac o un hemosuc, se torna hemático, ¿no? No es ceroso y se torna. Entonces, le van a dar una clase, una educación en la que básicamente le van a decir los detalles acerca del sistema de drenaje. Y para nuestros oyentes, el drenaje significa que en la herida han dejado un tubo de plástico y por allí drena la linfa, los restos, la sangrecita, va a una bolsa. Eso le van a enseñar. Aparte de eso, que es importantísimo, ¿qué otras cosas se le da? Por ejemplo, la señora dice, ¿qué cosas puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Me han dicho que no puedo comer pescado ni puedo comer chancho porque me intoxico. ¿Qué cosas le dicen? Nosotros le decimos que su dieta tiene que ser una dieta completa, bien balanceada, que no hay restricciones. Claro que sí. Puede comer pescado. Puede comer pescado. Puede comer ají. Claro que sí. Y también tiene que iniciar la movilización precoz de la extremidad porque la mayoría de veces las pacientes tienden a juntar el brazo hacia el tórax y dejarlo inmovilizado. Y eso a la larga lo que trae es un poco de artrosis de la articulación del hombro y la dificultad posterior para realizar sus movimientos. Entonces, esto forma parte del manejo de un equipo y son los licenciados de rehabilitación quienes inicialmente, antes de la cirugía, le enseñan su rutina de ejercicios preoperatorios. Cuando están hospitalizados, también le enseñan el rango de movimiento articular de sus ejercicios y los que van a llevar a casa para poder movilizar adecuadamente la extremidad. Entiendo. Entonces, indicaciones muy precisas sobre cómo manejar este sistema de drenaje, las vendas, los apósitos. Número dos, tiene que salir de la cama, que no se quede en cama operadita. No, tiene que salir y caminar para mover todo el esqueleto. Tercero, mover ese brazo, mover ese hombro con ejercicios de medicina física y rehabilitación y de comida, lo que quiera. Doctora, ¿y de dónde sale esa leyenda del pescado y del chancho que la gente no puede comer cuando está operada? ¿Sabe? De las abuelitas. De las abuelitas. De las abuelitas. ¿Y por qué sería? Porque todas estas tienen una base a veces. ¿Sería que alguien se intoxicó alguna vez? Se intoxicó con pescado, se intoxicó con chancho y de ahí salió. Porque eso es muy común. Así es. Muy bien. Entonces, ya estamos para terminar, doctora. Ahora, a una mujer a quien le quitan el seno es como una especie de castración. Es un golpe muy profundo en su sentido de mujer, su sentido de personalidad, su identidad femenina. ¿Cómo hacen ustedes para dar el tratamiento psico-oncológico? Tenemos un personal de psicología que forma parte del equipo multidisciplinario. Obviamente, nosotros como médicos y como profesionales tratamos que ninguna mujer salga plana post-mastectomía. Eso significa que se le da la oportunidad de tener una reconstrucción inmediata. Y con el advenimiento de nueva técnica quirúrgica, incluso estamos prehaciendo mastectomías sucutáneas con preservación de complejo areola-pezón, colocación de prótesis inmediata. Y el paciente, incluso en esas condiciones, sale al día siguiente a la casa de alta. Entonces, eso psicológicamente influye. Algo importante también es que la cirugía se ha modernizado tanto que tenemos técnicas de cirugía oncoplástica que permite remover grandes volúmenes y que el efecto estético de la mama y el oncológico sean adecuados. Cuando se han hecho estudios, por ejemplo, se ha visto que hay mejor calidad de vida en pacientes que han tenido incluso cirugías oncoplásticas extremas comparadas con pacientes que han tenido las mastectomías. Entonces, es primordial intentar salvar la mama hasta el último, ¿no? Hasta el último y solamente se hace la mastectomía en condiciones especificadas, específicas. Entiendo. Por último, doctora, y no quiero ponerla en un lugar difícil, pero usted nos ha descrito el país de las maravillas, esta cirugía tan buena, tan linda, sacar todo esto. ¿Esto solamente se hace en un par de sitios en el Perú? No, lo hacemos, por ejemplo, en el INEM, en los Irenes también lo hacen, en el INEM Norte hay un servicio plástico. O sea, uno en Trujillo, uno en Arequipa, dos, más Lima, tres. Tres, y en algunos hospitales como el Hospital Loaiza, donde también tiene un servicio de cirugía plástica. En Cayetano Heredia están comenzando la curva. Entonces, eso significa que todos los profesionales están tomando muy en cuenta este efecto mental, psicológico, de bienestar de la paciente que es sometida a mastectomías. Qué bueno, qué bueno, porque lo que nos ha descrito es maravilloso y sería lindo, sería un sueño que se tenga en 10, 15, 20 sitios en nuestro país. Hasta ahora estamos en tres o cuatro, pero estamos en el camino a corregir esta desigualdad. Doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Me ha encantado conversar con usted. Gracias por todo el trabajo que hacen ustedes para la recuperación de nuestras pacientes. Gracias. Encantada, doctor. Siempre disponible y al servicio de todas las mujeres del Perú. Gracias. Muchísimas gracias. Así que, mire, señor, señora, ya aprendió usted cómo se hace la recuperación de una operación grande. ¿De dónde pues habrá salido esa leyenda? No comas pescado, no comas chancho después de la operación. Ya nos ha dicho la doctora, oiga, coma lo que quiera. Hasta puede comer su ají. La doctora Gabriela Calderón, cirujana oncóloga de mamas, estuvo con nosotros.